En años anteriores, la policía siempre permitía que los negocios de bebidas alcohólicas amanecieran vendiendo bebidas alcohólicas y disfrutando las personas. Este año, el nuevo ministro del Interior y Policía dice que las personas no van a tener ese privilegio ya que no se permitirá que el negocio de bebidas alcohólicas amanezcan vendiendo ese producto. ¿Qué opinan las personas al saber que no va a amanecer bebiendo en la calle? ¡Vámonos para la calle, los osos brosos! Claro, que si tenemos que amanecer en el corteco, si no vamos a amanecer en los cuarteles, los cuarteles tienen que vender bebidas y de todo, en los cuarteles, o en el palacio, en el izquierda. Tú eres el diablo encarnado. Es que vamos a caer presos como quieras. Tú lo que quieres es beber. No, vamos a beber y vamos a gozar, que para diciembre tenemos que tener la pista abrieta, tú sabes. Y hay tragos tuyos, y tu romo, y tu baila. No, tú sabes, mi baila no, yo lo único que tomo a veces, tú sabes. Entonces, ¿para qué tú quieres beber en el palacio si tú tomas veces? Es que no vas a agarrar el preso y tú lo verás, vamos todos para allá ahora. Esto se va a poner feo. ¿Y allá va a ser tu discoteca? No, allá tienen ellos que tener una discoteca para nosotros gozar allá. ¿Con DJ Matute? Con Ay Lápiz y Mikroix. No, porque está bien que hagan eso, pero ustedes saben que uno va a tener que salir para la calle. No hay nadie que te agarre a ti. No, no, porque dime, uno tiene que gozar la vida. Nos destruirán a todos, nos destruirán a todos. ¿Y tú vas a la vida bebiendo? Claro, y con una malona helado. ¿Con una malona y qué más? Ah, no, mi cervecita, no, 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 eso no. Mi cervecita y una malona helado. ¿Con una malona helado? Para, para, para... Pero tú no puedes hacer eso mismo en tu casa. No, porque tú sabes que uno tiene que salir a la calle para ver. ¿El paquete? Siempre tienes que salir a la calle para ver. ¿El paquete? ¿El paquete? ¿Te gusta el paquete para que la gente ve? ¿Hacer la fanfaria? No, yo con amanece ir jangueando con la familia, tú sabes, bebiendo pa' aire fría. ¿Pero trancao? Trancao. ¿Y qué es como tú haces bulto? Porque a ti te gusta el paquete y la vaina y la disco te ganas de esa... No, tengo para la calle una goma, un motor, la policía que se acude. ¿Y si te meten preso y vas a...? Preso y yo me dejo agarrar. Eh, tenés agarrarme que no me dejo agarrar de nadie. ¿Pero va, bebé? Oiga. ¿Estás por arriba de ellos? ¿Estás por arriba de ellos los policías? Por arriba de ellos. ¿Y si te llevan ahí en el coheté? Que no me puedes agarrar, eh. Es una goma, eh. No, más o menos, un ejemplo, en este año, si no puedes salir para la calle, bebé, hay que estar tranquilo por esta enfermedad que está pasando ahora hoy en día, cogelo y si tranquilo en su casa, un ejemplo. ¿Cómo va de tu casa? Claro, uno se compra su romito, un ejemplo, porque hay varios demasiado grandes de uno. Tú, 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 tú le da. Cogelo tranquilo, porque para la calle lo que uno se puede buscar una enfermedad ahora por esta vaina que está pasando por este COVID y que 19. Tú me entiendes, tranquilo, le recomiendo este mundazo, que se quede en su casa tranquilo, con su misma familia y que no vayan a su discoteca. No se muevan mucho, porque la policía, ya ustedes saben. Yo creo que este año que viene, con un día por delante. No, este año es que estamos ahora, esta Navidad. Esta Navidad. Este año es la Navidad. Debemos vivir en paz con los demás, vivir unidos y que quiera beber, que beba tranquilo entre la casa, para que no recoja peligro. El nombre mío, Sandro. Sandro dice que tiene que beber trancado. Para recoger peligro los tigres, los secuestran a uno y ahí está uno dando pena. El que no se lleve su consejo es uno mismo. No actúen como estúpidos. Este año no se puede amanecer en la discoteca bebiendo. No se va a amanecer en la discoteca. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, pero como quiera hay que amanecer en la cabaña dando esa con la mujer. ¿Qué? Así que tú lo vas a amanecer. No se puede estar en la calle, ni en la avenida, ni en los negocios, ni nada. O sea que la opción es la cabaña. 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 Pero tú vas a amanecer en una cabaña en una cabaña bebiendo con el coro. Veo que la cabaña. Yo estás de acuerdo. Fue estás de acuerdo con lo que podemos beber cuando sales para la calle Rulay. Con Jalmar no me iba a ir. no yo no está de acuerdo con que este año no se pueda beber en discoteca está bien 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 porque está bien pues mejor para cubrirnos más nuestra salud es rinde más dinero claro a mí nadie me va a atacar los medios para las calles no porque entonces a ti nadie te va a trancar yo solo muestra en casa tú agarras el romo y tú es y te vamos a nadie en tu casa bueno por un lado yo lo viendo bien con la cuestión de la salud tranquilo en su casa porque está en su cueva dura más está muy despedida muy despedida la juventud está que le llegue de la vida señores que a mí se me trajo uno hace seis días vea pero como yo te hago adiós mi corazón yo me dio un chance no soy un hombre de plegarias pero si estás en el cielo sálvame por favor eso está muy bien de acuerdo porque hay mucha enfermedad y uno tiene que cuidarse para cuidar la familia eso está muy bien yo apoyo gobierno en mi casa yo quiero estar y que estén toda la familia en la casa para que así se eviten de mucha enfermedad que nada aquí en la calle y protege uno con otro en su casa trancado en la casa trancado bebé y comer hacer lo que quiera que sea en la casa que pueda que lo ponga más que lo ponga a las seis o las cinco esto que le queda bueno mi hermano yo no sé ni qué decir lo que está planeando una bebedera este año oiga yo por una pila de desacatos desacatos un desacato ya que hubiera comprado la ropa de 31 oiga yo me la pongo yo no sé dónde nos la pone sería en la casa para vestir la casa pero tú puedes seguir poniendo de la ropa y beber en la casa exacto en el plato de mi casa en el plato de tu casa exacto hola emergencias estoy de acuerdo porque es una ley de gobierno y debemos de cuidarnos todos y respetarnos distanciamiento social ya que usted sabe que entre más remolaciones más contagios puede haber usted usted se va a hacer su traquito navideño en su casa gracias a dios y 24 no tomo y 25 me bebo una cervecita pero en mi casa tranquilo en su casa tranquilo sin problemas así que le soy toda la población que está mantengan su distanciamiento y que se queden en su casa tratan de cuidarse porque si se cuidan mucho mejor para todo no no en discoteca hay que beber en tu casa no te gusta el paquete y señales y darle para alante no sé no no te gusta beber en la ya no te gusta de acuerdo con la medida claro no yo si veo en la calle pero imagínate que cuidarse de coronavirus como tú hace paquete y la vaina no en la casa trancado con tu casa tirando fotos pero es justo porque la red no me tiene también tiempo y en la noche entrena casa trancado bueno yo le voy a decir la vaina y que se quiera salvar y que se cuide y se quede en su casa tú vas a beber claro y yo soy el enfermo ese doble suedo tú te lo vas a gastar en ese no yo no tengo doble suedo pues yo soy dueño de mi negocio por qué está de acuerdo porque la pandemia está aumentando mucho hay que ya tomar en cuenta sobre su casa trancada inteligente no 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 en la calle no en la calle no se puede en su casa el año pasado no en el año pasado no creo que ahora este año hay que hacerlo en la casa amanecite no no pero en la casa más tranquilo si bueno se ponen para mí así una pandemia tú estás de acuerdo claro hay que cuidarse en la casa tú te quedas claro entonces tú te quieres que tú tú vas a beber en tu casa no me hace gracia el macho claro que sí porque está de acuerdo nunca bebió en la calle no no te gusta tomar sí pero no en la calle no en la calle no y que no va a haber discoteca ni fiesta ni nada de eso que amanezca en este año no 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 se puede no se puede estar de acuerdo en todo si va a beber en tu casa si me gusta vivir en tu casa claro bebé trancado sí como libera tu mente yo estoy de acuerdo que el gobierno ponga el toque de queda el 24 24 que lo ponga a las seis de las tardes a las seis 24 para que nadie salga a la calle 31 a la misma centro también también porque la juventud de este país es que tiene esta pandemia que no se va porque la gente somos sólo cabezo la juventud que todo no ahora no se puede hacer aparataje tú sabes cómo no hacía aprendiendo la velita y todas las cosas este año prender en la casa porque no hay de otra pero todavía trancado trancado como no hay más como todo el mundo debemos de hacer nada de eso entonces tú está de acuerdo estamos de acuerdo claro está bien es que hay gente tan loca yo no sé que la están pasando está bien que tienen que abrir la discoteca por uno de sus anguetas y tu pueblo de tu casa pero cuando lo mismo no lo mismo y tú sabes que uno ve mujeres del ambiente y tú para qué y tú y las mujeres vienen a tu flor y todo lo cual a nadie pero los bloques lo bajan los vecinos como vengan para conmigo siempre hay la porque nadie va a vestir flow tuyo claro está en paloma esta gente tienen que abrir esa vaina ya estamos ya casi son como ocho meses como es posible pero que por él por tu salud ok por mi salud pero cada quien con su macarilla puesta dime tú con una macarilla tú resuelves exacto pero una discoteca lo crítico y ver la pongo y ya está red y está red y sí